Y así te digo que vos más queridos, para mí que bueno, un otro, no túlen, no túlen camina que a Trobe reunión ahora tenía con el ministro, Andil Holders, de la reunión de Andil Holders tiene que ir con el ministro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Rato van a remarcar, de estar consciente de urgencia, pero nos queda para arriba en los puntos de nuestra carta de fecha de 29 de Aprilo en el señor Cobmas, también nos ha comentado con un punto que estaba falta de un beso pleno, etcétera, tengo varias compañías que en falta de liquidez, también nos ha comentado que además de hacer nota ética, rat van tú, se acciónán, firmar, me tienes un firmar para tus cinco miembros, ok, rat van tú sexta visa, también, námenéster, de la reunión que la visa que en la otra está, también nos ha comentado que además de hacer nota ética, ni responsable para firmar un contract sabiendo que no está en problema de liquidez de tal magnitud y que está evaluando para pedir juez un sorciante sobre tal, ¿qué con la otra que hace? Mande compañía, para unión, sorciante sobre tal, ¿qué con la otra que hace? Mande compañía, para rat van comisarles, tus cinco rat van comisarles, que tienen representación del sindicato, de ATIA, y eso no lo voy a nombrar, Dori, mene, eso me da bien leer esa tur, y que dice ese último parte que me da escribir, está proponiendo en el draft, que tenga reunión con la señora, mene, esta toda presente, llamar a Dori Andelholders, junto con rat van tú, que también, ahí la visa delante, el gobernador, que no sabe nada, pero en su reunión, en su presencia, rat van tú, que está bien, porque la fuerza nos firma un contrato, que nos no está bien firmando, para sobre la nota ética y la nota responsable para nos firmar, no está bien. El draft está proponiendo en el cambio de la ley de procesamiento de sushi, de manera de traspaso de procesamiento de sushi en una compañía privada. Cinco tiene un destazo público, cerramiento de parquitos en vos, y localización de alternativas para depositar sushi. Disposición de material, de manera caliente, de oro de ecogás, exportación de sushi, y otro método para procesar dentro de sushi. Todo lo que nos dice, está cambiando como tener una aprobación y sostén del Parlamento, sin que el gobierno debe haber hecho que que no tiene un impacto importante en la comunidad, y que se alemán no tiene autoridad para decidir y responsabilizar su mes arriba. Rat van tú, si hay cinco miembros, están mandando a visitar a los ministros de la Unión, que no pueden entregar a la compañía, no es una compañía privada, sin destazo público, pero la fuerza nos firma el contrato, pero nos notamos firmar, para sobre la nota responsable, para sobre el gobierno del Parlamento y para hacer la aprobación. Si es una discusión. La discusión tiene una corrupción, pero no es una corrupción. La discusión tiene una confianza. Nunca va a ir al Parlamento, nunca va a ir al gobierno, siendo que el rat van tú, si hay otro pedido aquí. Para tu repuntas en el anterior rat van tú, si se alemán, únicamente no está de acuerdo para firmar el contrato aquí y te recomendar un billete nuevo para el procesamiento de sushi y el orden de presentar en el gobierno del Parlamento para buscar el sostén y la aprobación. Gracias. Gracias.